¿Dónde estás? Se es falta, quisiera que estuvieras conmigo Todas las noches, con mi amor ¿Dónde estás? Te quiero verte Falta en las noches Quiero estar contigo Te quiero que te hagas Te quiero que te hagas Conmigo conmigo Es que si tú me te quiero Te quiero que te hagas Tanta fe Te haces tanto Noches te busco Y no estás Se es falta Me haces tanta fe No sé que nada Conmigo conmigo Noches día Tanto que te hagas Te quiero que te hagas Tanta fe